Apreciados estudiantes, reciban todos una cordial bienvenida al programa de tecnología en regencia de farmacia. Mi nombre es Augusto Ortega, líder nacional del programa y conjuntamente con la Red Nacional de Docentes estamos para orientar su proceso de formación. La UNAD oferta en el año siete períodos de matrícula, dos períodos regulares de 16 semanas donde el estudiante puede matricular entre 9 y 21 créditos académicos y cinco períodos intersemestrales de ocho semanas donde el estudiante puede matricular entre 2 y 9 créditos académicos. El plan de estudios del programa ha sido concebido mediante un proceso de armonización curricular con las diferentes instituciones del país que ofertan el programa con el propósito de brindarle a los estudiantes una mayor movilidad académica en todo el territorio nacional. La modalidad de oferta del programa es a distancia con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto indica que la teoría de los cursos es mediada en el campus virtual de la universidad en las aulas virtuales y el componente práctico de los cursos que lo ameritan como química general, química orgánica, bioquímica, biología celular, microbiología, morfofisiología, farmacia magistral, farmacognosia, farmacotecnia, primeros auxilios. Estos cursos deberán desarrollarse en forma presencial en el centro de la universidad que cuente con la infraestructura adecuada para ello. Los estudiantes que hicieron matrícula hasta el primer periodo de 2015 tienen un plan de estudios de 96 créditos académicos. De estos 96 créditos, 72 son obligatorios y 24 electivos. Para los estudiantes que han realizado su proceso de matrícula a partir del segundo periodo de 2015, tienen un plan de estudios de 95 créditos académicos, de los cuales 86 son obligatorios y 9 electivos. Este nuevo plan de estudios ha sido producto de la renovación del registro calificado del programa otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Para graduarse como tecnólogo en regencia de farmacia, el estudiante debe cursar y aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios. Además, debe elegir una opción de grado, debe presentar las pruebas Saber Pro y también es importante que el estudiante antes de graduarse debe realizar una práctica profesional en un establecimiento farmacéutico. Esto debe ser previo a un convenio establecido entre las dos partes con el propósito de que el estudiante tenga un abordaje de lo que va a desempeñar en su profesión. El programa de Tecnología en Regencia de Farmacia está adscrito a la Asociación Colombiana de Programas de Tecnología en Regencia de Farmacia, donde tanto estudiantes como egresados pueden participar mediante sus trabajos de investigación en los diferentes eventos programados. Para mayor información puede visitar la página www.unad.edu.co.